¡Empieza, Emma! ¡No puede ser! ¡Es un nuevo iPhone! ¡No parece un dispositivo moderno en absoluto! ¡Mmm! ¡Qué olor tan familiar! ¡Es chocolate! ¡Buen provecho! Mientras tanto, revisaré mi nuevo iPhone. ¡Hola! ¿Por qué no se escucha nada? ¡Hola! No quiero molestarte, pero también es de chocolate. ¡Mira! ¡Tan sabroso! ¡No puedo apartarme! ¡Y te comiste todo! ¿Dónde está nuestra comida? ¡Por eso que solo falta mi parte! ¡Es bueno que el mío esté acá! ¡Este twig se ve tan delicioso! ¡Mmm! ¡Muy crujiente! ¡Tampoco planeo quedarme con hambre! ¡Chelsea, dame tu dulce! ¡Gracias! ¡Ahora voy a hacer algo más con él! ¡Esto es otra cosa! ¡Cuánto chocolate! ¡Chelsea, ¿qué quieres? ¿Me invitas, por favor? ¡Claro que no! ¡Pues por codiciosa, te daré una lección! ¡Adiós, amiga! ¡Ahora todo esto es mío! ¡Guau! ¡Qué mazurka tan gigante! ¡Y es de chocolate! ¡Las palomitas de maíz saben mucho mejor! ¡Imposible de parar! ¡Oh, es una pena de que yo no las tengo! Bueno, comeré mi maíz. ¡Bastante bien! Bueno, solo queda esto. ¡Tengo una idea! ¡Ya sé qué comer! ¡Plantaré esta semilla en una maceta! ¡Y la regaré adecuadamente! ¡Vaya, has cultivado un maíz nuevo! ¡Puedo hacerlo igual de bien! Lo ponemos aquí. Y lo regamos. ¡Terremoto! Mi cereal no se ve tan apetecible. ¡Y el mío es una obra maestra! ¡Amo las chispas de chocolate! ¡Se derriten en mi boca! Pues yo no puedo presumir igual. Espero que estos copos sepan bien. Bueno, ¿con leche? Sí sabrán mejor. ¡Vaya, una cadena de oro! ¡Tengo que probármela! Yo también tengo algo en mi plato. ¡Oh, una de mentira! ¡Qué lamentable! Bueno, ahora le echaré su forma correcta. Creo que es muy conveniente. ¡La hamburguesa tan pequeña! ¡La tuya es enorme, Emma! Bueno, tendré que comer lo que tengo. Aquí voy. No sé cómo abordar una hamburguesa tan grande. Me hubiera gustado probarlo. Pero sabía que me rechazarías. Parece que necesitaré una varita mágica de nuevo. ¡No quiero una hamburguesa tan pequeña! ¡Vaya! ¡Cómo no pude haber notado las patatas fritas dulces! ¡Esto es delicioso! ¡Mentos! ¡Me encantan! ¡Y yo tengo una Coca-Cola deliciosa! ¡Y aquí voy! ¡Vaya, qué color tan extraño! ¡Oh, es chocolate líquido! Quizás los mentos también sean deliciosos. ¡Sí, son de chocolate! ¡Justo lo que quería! Podemos combinarlo con la Coca-Cola. Sabía que te negarías como siempre. Entonces prepárate para recibir una sorpresa mía. ¡Oye, qué has hecho! ¡Esto es indignante! ¡Oh, man! ¡Me encantan esos chocolates! ¡Se ven más atractivos que los míos! ¡Estoy segura de que su sabor es incomparable! Solo quedan unas pocas. Y parece comida para gatos. El último. ¡Qué lástima! Emma, ¿me puedes invitar un poco? Estoy cansada de decirte que no. ¡Oye, qué has hecho! ¡Oh, man! ¡No tuve elección! ¡Esto es realmente delicioso! ¡Genial! ¡Vaya, qué hermosas cuentas! ¡Y yo tengo un collar entero! ¡Y mi intuición me dice que son de chocolate! ¡Lo sabía! ¡Espero que yo también tenga suerte! ¡Oh, eso dolió! ¡Es un collar de verdad! ¡Parece que tiene piedras preciosas adentro! ¡Wow! ¡Son perlas! ¡Es mejor que solo chocolate! ¡Te alegraste temprano, Emma! ¡Veamos qué harás ahora! ¡Oh, no! ¿Por qué se rompió mi collar? ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¡Esto es lo peor que puede esperar! ¡Veo que hoy no tiene suerte! ¡Sólo mira estas fresas maduras que obtuve! ¡Y van a la perfección con el chocolate! ¡Sí, tenía razón! ¿El chocolate podrá mejorar el sabor de mis cebollas? ¡Oh, no! ¡Esto es amargo y repugnante! ¡Y no voy a sufrir sola! Bueno, Emma, respira hondo ¡Oh, mis ojos están llorosos! ¡No veo nada! ¡Excelente! ¡Así no podrás ver la pérdida! ¡Oye, devuélveme eso, Chelsea! ¡Ahora te daré una lección! ¡Oh, no! ¡De nuevo cebollas! ¿De dónde salió? ¡Buen provecho! ¡Alto ahí! ¡Hoy seré primera yo! ¡Vaya! ¡Son fideos coreanos! ¡Me encantan! ¡Yo también quiero! ¿Así? ¡Sólo que no entiendo! ¿Cómo los como? ¿Con mis manos? ¡Aquí tienes! ¡Estos palillos deberán ayudarte! ¡Resulta que es más difícil de lo que pensé! ¡Pero no me rendiré! ¿Qué? ¡Sí! ¡Todos los fideos están en la mesa! Bueno, si no puedo comerlos así, definitivamente puedo enrollarlo en los palillos Será mucho más fácil de esta manera Usar las manos es mucho más fácil Oye, están por todas partes ¿Quieres un poco? No, gracias Bueno, entonces es mi turno ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Se ve delicioso! ¡Mira qué pastel tan grande! ¡Estoy segura de que será delicioso! Ya que es tan grande, quizás quieras compartir conmigo ¡No! ¡Me lo comeré yo misma! ¡Ah, bueno! ¡Entonces lo conseguiré yo sola! ¡Uy, ese es mi pastel! Era tuyo Ahora es mío Y tengo muchas ganas de comérmelo antes posible Y con las manos, otra vez es más fácil ¿Qué? No Oye, eso no es justo No dejaré que te lo comas ¡Devuélvelo! No lo conseguirás Ya verás Aquí tienes Esto es para ti ¡Pues esto es para ti! Aquí tienes más pastel ¡Cómelo! Lo querías, ¿verdad? ¡Esto es un desastre! Hubiese sido mejor comerlo Sí, pero ya es demasiado tarde Aunque no está nada mal, ¿eh? Ya lo sé Muy sabrosa ¿Puedo ir primero? Ya quiero ver qué me espera ¿Qué? ¿Por qué tengo un cactus? Es muy puntiagudo ¡Y nada sabroso! ¿Cómo voy a comerlo? Mi dedo se puso rojo Por la culpa de esta espina No sé cómo vas a comerte eso Pero no tienes opción ¡Guau! Mira este sneaker enorme que me tocó Y probablemente está igual de sabroso Adiós, envoltura Ahora solo queda cortarlo un poco Ahora te comeré Oye, ten cuidado Las migatas vuelan directamente hacia mí Mira cuánto relleno tiene Esto está sabroso Esto es aburrido Voy a comerlo toda la vez Sí, comes como un animal en un cuenco Al menos podrías coger un tenedor Oye, ya que está tan sabroso Tengo una idea ¿Qué te parecen? Las espinas de mi cactus Los dejaré por aquí ¡Qué delicioso! Simplemente sabroso ¡Auch! ¡Eso dolió! ¿De dónde tengo estas espinas? ¡Se quedaron en mi lengua! Oh no, parece que mi broma salió de control Pero no importa La doctora Mari está justo aquí para ayudarte Lo que sea, menos una inyección, por favor Veamos ¿Esto tampoco? Aquí está justo lo que necesito Aguanta un poco Un poco de paciencia Y listo Tu lengua quedará como nueva Muchas gracias Pero aún sigue siendo tu culpa Así que vamos a ver qué tienes tú Yo, gracias por recordármelo Bueno, aquí vamos Oh no, esto es imposible de comer Es terrible Pero creo que sé qué hacer con esto Ya que no puedo comerlo así Supongo que puedo batirlo Creo que un batido de cactus Será más sabroso Ahora lo averiguaremos ¡No, no! Sigue siendo horrible No toques la tapa Esta vez es mi turno Guau, es una hamburguesa Tan grande y deliciosa ¡Veamos qué tienes tú! ¡Oh no! ¡Gusanos! Son tan repugnantes ¿Cómo se supone que voy a comernos? No sé Pero sé exactamente Cómo voy a comer mi hamburguesa Es tan jugosa Mari, quizás también quieras Sí, claro, gracias Pues no te la daré Tenía razón Esta hamburguesa está fantástica ¿Y qué hay de los gusanos? ¿Están sabrosos? Todavía no los he probado Quizás No necesite comerlos Ni siquiera puedo sostenerlo en mis manos Tranquila, yo sé lo que necesitas Los palillos chinos te ayudarán Sí, gracias Sí, gracias Pero los gusanos obviamente no mejorarán Por supuesto que no Ese es el punto Vamos, adelante Espero no vomitar Esto incluso se ve terrible Oh no, esto es asqueroso No puedo aguantarlo más Oh no, qué asco está en mi cabello Oh no Esto es espantoso Hamburguesa Ya que no quieres compartir conmigo Te daré una pequeña lección A mí no me molestará compartir Deberías estar avergonzada Pero no importa Todavía tengo mi hamburguesa ¡Buen provecho! Ok Qué extraño ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué? ¿A dónde viene esto? ¡Qué asco! ¡Oh no! ¡Esto no! ¡Vaya a vomitar! ¡Me siento mal! Sí, es desagradable ¡Veamos qué tengo! ¡Oh, una tela rosada! ¡Genial! Espero tener algo sabroso también ¡Qué extraño! Escucho zumbidos debajo de la tapa ¡Ah! ¡Es un bicho asqueroso! ¡Es un insecto terrible! No No me lo comeré Tienes que hacerlo ¿Pero por qué? No quiero Espero que esta criatura Al menos no muerda ¡Au! ¡Me mordió! ¡Qué terrible! ¡Ahora está encima de mi Nutella! ¿Puedes cogerla, por favor? Ven aquí Quizás todavía pueda saborearla ¡Vamos! Aunque Lo dudo ¡Hombre! No, no puedo ¡Oye! ¡Ahora está en mi cabeza! No te preocupes Ahora lo voy a arreglar Voy a aplastar ese bicho ¿Qué? ¡No! ¡No hay necesidad de hacer eso! ¡Claro que sí! ¡Ups! Creo que me excedí Oye, Mari ¿Estás viva? ¿Qué? Gracias al menos Por matar al bicho No lo hice a propósito Lo siento Bueno, no importa Ya puedo probar mi Nutella ¡Delicioso! Nada se compara Con el sabor De la Nutella rosada Lo importante Es no dejar Ni una gota Incluso puedo Lamer el frasco Hoy has visto tu cara Estás embarrada De Nutella Oh, no ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Este bicho otra vez? Pensé que la había matado Resulta que no Pero no te preocupes Lo puedes resolver rápidamente ¡Listo! ¿Ahora entiendes Lo doloroso que es? Sí Muy doloroso Bien Yo voy primero Es un chupetín Genial Veamos qué tienes tú, Diana Ok Oh, no Mejillones Los odio Vamos, Mari Ya que tienes suerte Empieza tú Estoy de acuerdo Oye, no hay necesidad De tirarme la basura Ups, la siento No me di cuenta Bueno, está bien Será mejor que empiece a comer Eso se ve delicioso Pero no importa Puedo arruinarlo rápidamente ¿Qué te parece? Un chupetín ácido Me queda delicioso Oh, ¿por qué está tan ácido? Presume menos la próxima vez Oye, arruinaste mi chupetín Toma esto Ahora estoy llena de saliva Repugnante Esto está muy sabroso No puedo parar Pero tengo que apresurarme Y creo que tengo una idea Definitivamente será más sabrosa así Y más rápido Vaya, buen plan Sí, pero ahora me arde la lengua Ayuda Sí Espero Un momento Aquí voy Muchas gracias Me habría quemado sin ti Ahora puedes empezar con tus mejillones Buen provecho ¿Qué ya? Pero son de repugnantes Huelen a agua sucia Y a peste Espero que al menos sepan bien Oh no, voy a vomitar Ups, se fue volando Oye, toma tus cosas desagradables de vuelta Es imposible Esto es una pesadilla No Te entiendo Pero todavía tienes un plato entero Y según las reglas Debes comer todo Ok Te apoyo moralmente Está bien, trataré No se abre de ninguna manera ¿Qué puedo hacer? No te preocupes Puedo ayudarte Ah, ¿sí? Pues te golpearé ahora con este martillo Vamos, estoy bromeando Mira, abrí el mejillón Cool Wow, es una perla de verdad Soy rica ¿Qué? Dámela La quiero Oye, es mía No la toques Oh no Ups, creo que me la tragué Ahora definitivamente es mía ¿Dónde estamos? Parece un buen momento para un desafío Yo empiezo Tengo un emoji sonriente Vaya Una pila de puppets brillantes Eso es genial 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 Esa no es la palabra Es hora de aplastarlos Y calmarnos un poco Qué extraño ¿Por qué son tan suaves? Y huelen delicioso Exacto Son de mermelada Y son tantos Puedo comerlos todos a la vez No puedo detenerme Son muy deliciosos Parece que paró Probablemente nos dejó uno Hay que probarlo Aléjense Es mío Oye, duele Es hora de averiguar Qué tienes tú Parece que es algo muy suave Oh no Son gusanos vivos No voy a comerlos No, no quiero No te preocupes Se fueron volando Ok Volando Están encima mío Ayuda Quieren comerme Creo que nos va a ayudar Una aspiradora Oh, queda uno en tu cara Parece un bigote Se ve muy gracioso Ups, se queda atascado Oye, devuélveme la aspiradora Listo Sí, listo Pero mira los labios de Diana ¿Estás bromeando? Entonces, ¿por qué no saborear un poco de los gusanos? Toma esto Oh no ¿Qué has hecho? Están asquerosos Oh vamos No grites Mira lo que tienes en la caja Mejor Parece que tengo algo Misterioso Espero no convertirme en rana O en un gusano No siento nada Me siento igual que antes Es raro Oh no Me está pasando algo Chicas, ayuden Parece que esa poción me redujo Ahora soy del tamaño de su mano Está bien Te voy a levantar Miren qué linda Hey, pequeñita Oye, ¿muerdes? Qué dolor Bueno, está bien Me ocuparé de ti de todos modos, pequeña Vas a luchar con una serpiente ¿Crees que le tengo miedo? Voy a combatirla en dos golpes Me pregunto quién ganará Aún no se sabe Pero creo que el gusano es más fuerte ¿Gusano? Ya lo estoy ganando Toma esto Aquí tienes Toma Vaya, de verdad ganó ¿Y ustedes qué creen? Fue una pelea genial ¿Ya vieron lo fuerte que soy? Esta vez tengo algo delicioso Así que abriré primero Vaya Es mi batido favorito Me encantan estos ¿Qué estoy esperando? Es hora de beber Qué extraño ¿Por qué no sale nada? Tonta botella Oh, vamos ¿Cómo no entiendes? Déjame enseñarte cómo se hace ¿Tú? Bueno, toma Es una broma No te la daré por nada del mundo Puedo beberlo sin ti Qué tacaña eres Bueno, no importa Te daré una lección Sabrás cómo no compartir con tus amigas ¿Qué has hecho? Ahora estoy empapada Aunque podría haberme tomado todo Pensé que éramos amigas Deja de quejarte Que Diana abra su caja ¿Qué? ¿Pescado? Oh, no Qué bueno que no sea nuestra Apesta Pero tienes que comerlo de todos modos Así que empieza Ya lo sé Bueno, probaré Es horrible No Esto está por encima de mis fuerzas No va a funcionar No voy a comerlo ¿Cómo que no? Tienes que hacerlo Son las reglas De acuerdo Lo haré Tengo que hacerlo Más rápido posible Listo Terminé ¡Qué asco apesta! Oye, deja de reírte Abre tu caja Con mucho gusto ¿Qué es esto? Parece un dulce Claro que me gustan Pero, ¿por qué solo hay uno? Tiene un sabor normal Simplemente es un dulce genial Y estoy contenta Miren Los dulces ahora crecen en mi piel En todas partes ¡Qué genial! En serio ¿Puedo probar? ¡Claro! Genial Oh, mira Ahora yo también tengo dulces Diana, ¿quieres? ¡Vale! No, gracias No voy a comer su acné Yo abriré primero Creo que otra vez Tendré algo delicioso ¡Guau! Miren esto Es un iPhone nuevo Y qué bonitas fotos Puedo hacer Yo también quiero Déjame tomarme fotos Aléjate No arruines mis fotos ¡Dámelo! Es mío ¡No es mío! Déjame tomarme una foto Dejen de jugar Ahora es mío Oye, ¿cómo te atreves? ¡Devuélvelo! ¿Qué han hecho? Mi nuevo teléfono Oh, no Creo que lo malogramos Y es mi culpa ¿Cómo pudieron? Ahora mi teléfono está roto Bueno, creo que me toca abrir Qué extraño ¿Por qué está vacío? Veamos qué hay ¡Oh, no! ¡Es una rana! ¡Me dan mucho miedo! ¡Sáquenlo de mi cabeza! ¡Listo! Tampoco me gusta este animal ¡Vamos, sal de aquí! ¿Y por qué yo? El sapo es tuyo No quiero comerlo ¿Y qué tal si es el príncipe encantado? Entonces yo seré ¡Una princesa! ¡Hay que comprobarlo! Ok ¿Qué pasa con ti? ¿Qué tal el príncipe? Ok Bueno, parece que es mi turno ¡Guau! ¡Es un sombrero! ¿Y qué voy a hacer con él? Ni idea ¿Qué hago yo con esta rana? No quiero molestarte Pero parece que tu rana ahora se ha convertido en... ¿Piedra? ¿Piedra? Extraño ¿Pero por qué es marrón? ¡Oh, exacto! ¡Es de chocolate! Y no solo chocolate ¡Un chocolate muy sabroso! Oye, ¿tal vez tu sombrero pueda ser un iPhone nuevo? Hay que averiguarlo ¡Oye, funcionó! ¡Ahora tengo un teléfono de chocolate! Y es muy sabroso Entonces el sombrero es muy útil Pero... ¿Se puede usar? Parece que está todo bien ¡Oh, vaya! ¡Ha convertido a Mari en chocolate! ¿Hay que comernos sus dedos? Oye, ¿estás loca? No vamos a burlarnos de ella Mejor quitémosle el sombrero Y volverá a la normalidad ¡Hay que intentarlo! ¡Oh, vaya, gracias! ¡Me salvaron! Pensé que sería de chocolate por siempre Esta vez lo delicioso me espera a mí Espero que sea algo muy genial ¡Oh, Nutella! ¡Me encanta! Quiero comerme todo el frasco ¡Wow! ¡Oh, lo siento, Clarice! No fue mi culpa Oye, eso no significa que tienes que tirármelo a mí ¡Oh, vamos! No te enfades Solo estoy queriendo comer esto Estoy segura de que estará delicioso como siempre Yo también quiero Quieres, pero no lo tendrás Es mío Queda un poco en mi nariz ¿En tu nariz? Pues mis manos están llenas de Nutella Sí, eso vemos Creo que ahora tengo que llegar al fondo ¡Oh, no! ¡Mi mano se ha quedado atascada! Eso te pasa por glotona No se rían Mejor ayúdenme Vamos, Clarice Ayúdame ¡Eso intento! Adelante Podemos hacerlo ¡Piraya! ¡Genial! Ahora tenemos un montón de Nutella Hay que comerlo rápido Estoy bien No se preocupen por mí Estoy viva ¿Se lo comieron todo? ¿Cómo se atreven? ¡Oh, tengo más chocolate! ¡Puedo comerlo directamente de mi mano! Bueno, mientras tanto descubriré qué me espera a mí Parece que algo apestoso ¡Oh, no! ¡Queso azul! ¡Por favor, no! Desafortunadamente tendrás que comerlo Pero no quiero ¡Por favor, piedad! ¡Es tan feo! Menos palabras Más acciones ¡Vamos, muerde ya! ¡Qué asco! Sí, se ve terrible ¿Por qué lo es? No puedo tragarlo ¡Es demasiado asqueroso! Listo Terminé ¡Genial! Ahora hay que ver qué me espera a mí Creo que es hora de irnos K Listo Entonces Yo Listo No